Milonga Si a veces O pa' gritarte que no Barón, pa' quererte mucho Barón, pa' desearte el bien, barón Olvidar a Gravios Porque ya te perdoné No lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa Verme tirado a tu pie Es fácil pegar un tajo Pa' cobrar una traición Y arrancarle del olvido Los tientos de un metejón Milonga que hizo tu ausencia Milonga a la devocación Milonga para que nunca La canten en tu balcón Gracias Garvey No lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa Verme tirado a tu pie Carlos Gardel Si no fuese por él ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Muchísimas gracias 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 Gracias